Hechos, capítulo 22, versículo 1 Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cánceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote, también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente, me rodeó mucha luz del cielo. Y caía al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lao a tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio cerca de mí. Yo dije, señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Tengo un pequeño dilema, incluso en este mismo momento, con respecto a esta porción de las Escrituras, porque quiero, por una parte, haceros unas preguntas que pienso son cruciales, esenciales, pero, por otra parte, yo quisiera explicar antes de hacer las preguntas. Y no sé si empezar en esta mañana con las aclaraciones o empezar con las preguntas. Es con respecto al testimonio que tenemos aquí de Saulo de Tarso, el que llegó a ser Pablo el apóstol. Como ya sabéis, la mayoría de vosotros, el testimonio de Pablo, de una manera clara y directa, se encuentra tres veces en el libro de Hechos. En una ocasión, en el capítulo 9, lo vemos como una narración de Lucas. Lucas está haciendo la descripción de acontecimientos de la Iglesia, y en el capítulo 9 nos descubre cómo aquel que estaba a los pies o cerca de Esteban puede ver que lo están matando, aquel perseguidor se va a convertir en proclamador del Evangelio o de Cristo. Pero, ahora, en el capítulo 22, nosotros tenemos a Pablo trayendo su testimonio a una multitud, como una defensa. y más adelante, en el capítulo 26, lo tenemos como el testimonio suyo a una audiencia más pequeña, una audiencia privada, de gente noble. Lo que me lleva a mí a pensar, y creo que con toda base y toda razón, de que el testimonio de Pablo debe de ser muy importante para el Espíritu, para que lo haya inspirado tres veces, y no solamente esto, sino que luego, además, Pablo dé mucho de sí mismo, de su vida y de sus cambios en sus cartas. ¿Qué tiene de importante el testimonio de Pablo para que esté tres veces en el libro de Hechos? Y, entonces, que podamos definir lo que es el testimonio y que luego nosotros nos podamos hacer preguntas sobre esto. Vamos a empezar por las preguntas. Fijaros lo que nos dice en el versículo primero. Varones, hermanos, y padres, oíd, ahora, mi defensa ante vosotros. Pablo está siendo atacado, piensan que ha venido a insultar la cultura judía, el judaísmo, el templo, sus tradiciones, la multitud se ha rebelado, ha ido en contra de él, han tenido que venir los romanos e intentar protegerlo un poco y en medio de esta situación pide una oportunidad para hablar a la multitud. y en lugar de Pablo traer un mensaje como pudo hacer tan poderoso en Éfeso o otros mensajes que hemos visto a lo largo de su vida y de su ministerio en esos diferentes viajes misioneros, Pablo decide traer su testimonio. Va a hacer referencia a cómo él también escuchó en una ocasión un mensaje en el caso de Esteban y Esteban al final fue muerto apedreado. Pablo podía haber dicho voy a buscar alguna manera de intentar aliviar el furor de esta gente pero no, él va como un medio de defensa déjame que me defienda dice trayendo el testimonio. No es un mensaje directo como podéis pensar el apóstol Pedro recordáis en Jerusalén en los primeros capítulos capítulo 2 nos dice que de pronto Pedro trajo un sermón un mensaje donde hablaba de la muerte del que había dado la vida el autor de la vida pero que aquello había traído la conversión de al menos tres mil personas dice y fue un mensaje un mensaje directo ¿qué haremos? dice aquella multitud arrepentidos y bautizarlos en el nombre de Jesús lo que lo que decide Pablo traer es su experiencia y su experiencia personal e inevitable una experiencia no buscada no es algo que Pablo estaba diciendo hombre yo estaba buscando algo que pensaba que me faltaba y entonces tomé opción por este camino que es el camino del evangelio o el camino de Cristo no como una defensa lo que hace Pablo es contar lo que le ha ocurrido y cómo le ha ocurrido y es tan esencial para Pablo su testimonio que lo podemos ver en varias ocasiones y quizá en otras muchas que no han llegado hasta nosotros esta importancia del testimonio como defensa me ha hecho en primer lugar a mí hacerme preguntas por tanto todas y cada una de estas preguntas que me he hecho yo a nivel personal son las preguntas que yo quiero traeros a vosotros en esta mañana y que las considerarais de una manera seria y aquí Pablo Saulo de Tarso y lo que le ha ocurrido yo pregunto ¿qué testimonio tienes tú? ¿qué testimonio es el tuyo? todo creyente todo cristiano debe de tener un testimonio de conversión no es que está diciendo bueno fue en el caso de Pablo no tiene que ocurrir a todo el mundo de alguna manera la escritura nos está diciendo que es esencial y que es crucial no solamente para Pablo sino para todos aquellas 3.000 personas que se rindieron el mensaje de Jerusalén de Pedro tuvieron una conversión aquel carcereo de Filipo tuvo una conversión aquella mujer Lidia que estaba orando tuvo una conversión y Cornelio aquel centurión romano tuvo una conversión que conversión es la tuya dejar que yo hable a los jóvenes o a aquellos que venís de una tradición evangélica que el testimonio no es decir soy hijo de creyentes y me he educado en un lugar de cristianos eso no es el testimonio que vemos en las escrituras algunos de vosotros tenéis el gozo de poder haber contado una experiencia de sanación donde podríais quizá haber encontrado una situación difícil una situación de desesperación y que ha venido de alguna manera el espíritu o el señor y os ha ayudado a salir y ahora estáis sanos o estáis estables en vuestra situación tengo que decir que un testimonio de conversión no es meramente decir que en algún momento habéis sido sanados en vuestro cuerpo en vuestra vista o en vuestra mente hay algunos que habéis dado el paso a través de una decisión personal que tomasteis en cierto momento o de una oración que recetasteis de una manera solemne como vemos aquí en cada una de estas tres narraciones de Pablo no hay en ningún momento de parte de Pablo una decisión a tomar no se ha puesto delante y ha dicho bueno pues he intentado ver el contraste de las cosas por tanto a partir de hoy me decido por Cristo un testimonio cristiano tal como lo vemos en las escrituras no es meramente haber tomado una decisión en cierto momento o haber hecho una oración solemne y especial aun cuando pudiera estar en vuestras vidas el testimonio que estamos viendo de Pablo y que debemos de buscar todos todos y cada uno de nosotros no es un testimonio de meros sentimientos no es algo como decir yo siento que ahora he tenido una experiencia interna emocional y gozosa o estaba de un momento acongojado y triste y de pronto ahora me siento gozoso el testimonio que vemos de parte de Pablo y que en su momento analizaremos no es simplemente un despertar de sentimientos y emociones yo no tenía interés en este hombre era un perseguidor de Cristo y perseguía a todos aquellos que creían en él y que me encontré en el camino tirado en el suelo y humillado yo no lo buscaba él me buscó por tanto no es simplemente un cambio de sentimientos y de emociones que testimonio es el tuyo creo que cada uno de aquellos que ahora en este instante se pueda llamar cristiano tiene que tener algo que contar que le ha ocurrido en su vida su propia experiencia no es la experiencia de sus padres no es realmente cambio de actitud o de voluntad tiene que ser algo más profundo más extraordinario y más dramático como lo podemos ver en el apóstol Pablo algo que te ha ocurrido a ti personalmente o te ha ocurrido directamente y no que a alguien tu casa o tu familia le haya ocurrido algo que te ha traído a una nueva vida ya le hemos dicho a los niños lo más importante en esta vida es haber venido a este mundo pero la cosa más importante que te puede ocurrir ahora en esta vida es nacer de nuevo y tenemos que afirmar a la luz de las escrituras Juan 3 y todo lo que nos dice el evangelio ahí como la propia experiencia de Pablo que cada uno de vosotros si quiere ser cristiano y quiere aspirar al cielo tiene que nacer de nuevo y tiene que tener una experiencia de salvación y que tiene que ser una experiencia transformadora radical extrema aun cuando sea únicamente visible para vosotros y en vuestro interior tenéis un testimonio que contar y no me digáis que si tenéis este testimonio glorioso y que lo guardáis en vuestro interior un testigo que calla no es testigo no podéis presentar delante del juicio que habéis sido llamados como testigos y decir si sé tengo información he sido testigo pero no voy a decir nada un testigo que calla no es testigo tienes tú pruebas de tu conversión tienes señales de ese nuevo nacimiento tienes el deber radical fundamental en el tiempo en que estamos viviendo es de dar a conocer esa experiencia y si no la tienes búscala arrepiéntete cree y sé salvo la segunda cosa que quiero preguntaros a vosotros como me la he preguntado yo ¿estás preparado en este instante? ¿estás preparado siempre para dar tu testimonio? si en cualquier momento se demanda de ti que des pruebas del cambio de tu vida de ese nuevo nacimiento de esa conversión a Cristo ¿estás preparado para darlo? mirar a Pablo de pronto se siente amenazado lo tienen que levantar en alto para librarle y lo que hace es parar un momento que tengo que decir algo en mi defensa y habla de su conversión ¿estás tú preparado en esta hora y en esta mañana en este instante? si tienes ese testimonio que dices tener o que piensas tener ¿estás dispuesto para poder proclamarlo? el testigo que calla no es testigo fíjate bien lo que te estoy preguntando porque tu testimonio tiene que estar apoyado refrendado por tu testimonio diario tienes que poder defender lo que te ha ocurrido en cualquier circunstancia hemos visto muchas veces yo lo he visto en algunas ocasiones cuando alguno llamado cristiano se ha encontrado en un conflicto ante la ley y como defensa dice yo soy cristiano y en lugar de buscar glorificar al señor lo que está utilizando es esto para justificar sus propios delitos y su propia maldad ¿cuántas personas están en una vida de inmoralidad y de pecado y se atreven a levantar la voz diciendo que son cristianos cuando lo que tendrían que hacer es vergonzarse de decir que son cristianos tenemos que estar dispuestos tienes que estar dispuestos a traer tu testimonio teniendo una vida de testimonio tu testimonio es para engrandecer el evangelio y no para avergonzar el evangelio no es para dañarlo podéis imaginar que en cualquier momento que habéis sido descubiertos en algún delito en algún pecado en alguna inmoralidad que podáis decir soy cristiano y mira lo que me ha ocurrido que lo que estáis haciendo es que la gente diga vaya evangelio esto es lo que hace el evangelio del señor jesucristo tenemos que dar el testimonio no para dañarlo sino para engrandecer la obra de cristo para darle la gloria al señor y no para avergonzar al señor poner por ejemplo vuestros propios delitos y vuestras propias vergüenzas los pecados secretos que un día se puedan descubrir aquellos que estáis enganchados podáis estar enganchados a la pornografía o que estáis cometiendo algún delito económico o que estáis avergonzando con vuestra actitud vuestros hogares como una vida de vergüenza una vida de delito y en medio de ello queréis levantar vuestra voz y decir soy cristiano en lugar de engrandecer el evangelio lo estáis rebajando Pablo se atreve por varias ocasiones dar su testimonio porque su vida es un testimonio vosotros tenéis que levantar vuestra voz en cierto momento de cierta manera con gran autoridad porque vuestra vida tiene que ser un testimonio constante y diario el testimonio personal proclamado en voz alta una multitud o cualquier otra asamblea tiene que estar refrendado por una vida de transparencia y de actitud para con el Señor ¿qué pasa si estás dando tu testimonio y están tus hijos al lado ¿qué es lo que van a decir? si en ese momento estás diciendo mira soy cristiano y esta es mi vida y esta es mi actitud y este es mi encuentro ¿qué van a decir de su padre aquellos que le están viendo de una manera indigna y con una actitud inadecuada? ¿qué señal estáis dando de vuestro testimonio si vuestros hijos no lo van a apoyar? ¿o aquellos maridos y esposas? ¿qué estará pensando vuestra mujer cada vez que vosotros decir soy cristiano y un día me encontré con el Señor de esta manera y mi vida cambió y que te estén mirando de reojo humillado y humillada diciendo no he visto este cambio ¿no os dais cuenta que para dar el testimonio a una multitud tenéis que tener el apoyo de aquellos que están cerca de vosotros y que pueden refrendar y apoyar aquello que decís que os ha pasado ¿cómo puede alguien decir con orgullo que es cristiano si en su hogar no es cristiano? si su relación con la esposa con los hijos o en el trabajo no manifiesta que es cristiano ¿qué relación hay entre lo que tú cuentas y lo que otros cuentan? contrastar el mensaje en el capítulo 9 es Lucas Lucas está haciendo una narración y es una narración histórica hubo estos acontecimientos y entre ellas hubo un hombre se llamaba Saulo y le pasaron estas cosas etcétera etcétera aquí aunque es Lucas otra vez en el capítulo 22 quien lo está describiendo lo que está haciendo es transmitir las palabras que Pablo está diciendo a la multitud ¿qué diferencia hay? podéis ver matices pero todo es lo mismo contrasta lo que narra Lucas de manera indirecta y lo que se narra después de manera directa en este mismo momento presente fijaros como como lo dice en el versículo 5 dice como el sumo sacerdote también me es testigo mira estoy contando cosas y el sumo sacerdote que está aquí presente puede decirlo hay gente que está a mi alrededor que todavía aunque hayan pasado 20 años desde desde la conversión de Pablo más o menos hay gente todavía que puede ratificar lo que aquí estoy diciendo ¿quién de vosotros en esta mañana se puede levantar con el gozo de decir que ha nacido de nuevo y que se ha encontrado con Cristo y que sus pecados han caído por completo y que es salvo que pueda la gente a su alrededor decir así es lo hemos visto y lo vemos ¿hay alguna diferencia entre lo que tú dices que te ha ocurrido y lo que están contigo y dicen ¿qué ha ocurrido? es triste es horriblemente triste que muchos puedan decir que son cristianos de boca pero no de hechos cristianos con orgullo ensalzándolo pero muchos dedos señalándole con vergüenza el testimonio del cristiano tiene que estar tiene que haber tiene que tenerlo tiene que haber un cambio de verdad tiene que haber nacido de nuevo pero tiene que tener la autoridad con su vida transformada y cambiada para que los demás puedan llegar y decir con seriedad sí es verdad lo que dice y lo que ha ocurrido déjame que vaya un poco más con otra pregunta ¿cómo es ahora tu testimonio después de los años? ¿y cómo será tu testimonio al final de tus días? ¿perdurará hasta el final? fijaros que Pablo en el primer caso cuando él se convirtió y pensar ahora en Pablo después de 20 años no ha habido cambio en todo en todo caso el celo y la perseverancia para proclamar el evangelio antes no era apóstol ahora ha llegado a ser apóstol a los gentiles y ha llevado el evangelio tal como se le anunció 20 años han pasado y Pablo se levanta delante de la multitud y puede todavía recordar y decir lo que ha ocurrido y cómo ha cambiado y cómo sigue siendo el apóstol a los gentiles ¿cuánto tiempo hace que te convertiste? ¿y cómo es tu testimonio ahora? nos dice por ejemplo en el evangelio de Juan capítulo 6 que el señor Jesús empezó a enseñar a sus discípulos y a los que estaban alrededor ciertas cosas había una multitud que le seguía pero cuando el señor Jesús empezó a decir ciertas cosas dice algunos de ellos se marcharon dejaron de seguirle ¿eres tú uno de esos? ¿puedes recordar el día en que sí te diste cuenta de tus pecados y la importancia de la obra de Cristo etcétera pero que ahora está difuminado ¿estás acomodado a las cosas del mundo? nos dice nos dice Pablo en la segunda carta de Timoteo de un hombre llamado Demas quizá es el Demas de que en otro lugar se ha hablado de él que estaba con Pablo en el servicio pero en cierto momento dice Demas nos ha abandonado ha preferido el mundo ¿eres tú uno de esos? ¿puedes puedes decir que sí tuviste una experiencia de conversión hace ciertos meses hace ciertos años pero que tu vida ha vuelto atrás se ha difuminado tiene los fundamentos claros y la obra segura en ti para que puedas decir no importa lo que ocurra aún dentro de 20 años seguiré gozándome la conversión de mi alma y en la rendición al Señor Jesucristo ¿cuántos ¿cuántos de vosotros habéis perdido el primer amor? ¿os podéis levantar cuando habéis sido convertidos y de pronto habéis visto la paz que viene en el Señor Jesucristo que os habéis llenado de gozo y alegría y cantáis y alabáis ¿dónde está ese gozo? ¿dónde está esa alegría? ¿sigue siendo lo mismo o ha desaparecido? ¿cuántos de vosotros decís que quizás sí quizás no después de los años empezáis a dudar ¿es tu testimonio claro? ¿has nacido de nuevo o tienes una mera apariencia? ¿o simplemente fue un abortivo espiritual lo que ocurrió en tu vida? ¿cuántos de vosotros habéis perdido el celo? el fuego la energía por el Evangelio ¿de verdad para ti fue un nuevo nacimiento? ¿fue la conversión este encuentro con Cristo lo que te transformó Señor ¿qué quieres que yo haga? decía el apóstol Pablo en el suelo ¿estoy dispuesto a que tú seas mi Señor ahora? envíame donde tú quieras ¿está este celo todavía en ti? ¿o simplemente te has acomodado en tu casa y en tu sillón y en tu comodidad? ¿tu testimonio es lo suficientemente fuerte para mantener ese celo y ese deseo esa vida centrada en Cristo? ¿cómo será tu testimonio dentro de un tiempo? ¿has sido dañado por doctrinas extrañas? ¿se han incluido en ti principios ajenos al Evangelio? ¿no dice el apóstol Pablo como un aviso y también un aviso también para nosotros retened la sana doctrina ¿no pensáis que con el tiempo esa doctrina se rebaja se pisa y se anula? retened la sana doctrina ha pasado mucho tiempo desde vuestra conversión Cristo era el centro en aquel instante ¿sigue siendo el centro? ¿o habéis puesto otros adornos que encubren la gloria y la majestad de nuestro Señor? retened la forma de la sana doctrina dice más adelante ¿es así en vosotros? leer conmigo en hebreos capítulo 3 versículo 14 hebreos 3 14 porque somos hechos participantes de Cristo gloria sea el Señor en nuestra conversión aquel encuentro con el Señor participantes de la obra de Cristo Él muriendo en nuestro lugar y vistiéndonos con su justicia ahora bien con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio si esto fuera insuficiente leer más adelante capítulo 4 versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión perseverar en ello cuántos cuántos hemos conocido a lo largo de nuestra vida vosotros lo habéis conocido cuántos han dicho ser cristianos cuánta gente ha levantado su voz decir que son testigos del Señor que se han convertido a Cristo y ahora no están con nosotros cuántos hemos conocido que se han levantado orgullosos para dar su testimonio y ahora están dándole la espalda al Señor y viviendo en obscenidad y en pecado que tenéis vosotros que os va a hacer perseverar hasta el final retened la forma de la sana doctrina perseverar en lo que habéis recibido por pura gracia y no lo dejéis perder ¿qué testimonio es el tuyo en esta mañana? ¿estás preparado? ¿lo pueden ratificar a los demás? ¿estás tu testimonio diferente a lo que otros pueden contar de ti? ¿podrá alguien señalarte con el dedo y avergonzarte? ¿es tu testimonio lo suficientemente claro para perdurar a lo largo de los años? ¿serás testigo de Cristo cuando estés en el lecho de muerte? en quinto lugar ¿qué importancia le das a tu testimonio en este día? mirar que Pablo aquí no está hablando de una oración o una decisión quizá podía haber dicho mira yo estaba persiguiendo a la iglesia pero un día vino Ananías y Ananías me dijo es un hombre temeroso de Dios me dijo Saulo haz esta oración conmigo en alto no hay este tipo de decisión no hay una oración no nos está narrando aquí Pablo lo que sintió o lo que pensó en aquel momento lo que está diciendo es lo que le pasó en aquel momento no lo pudo evitar ni lo buscaba y él pensaba que ni lo necesitaba el testimonio del que tienes que contar del que tienes que hablar si es que es realmente importante no es de rituales no es de pasos de crecimiento pasos para poder recibir la salvación no no está diciendo aquí que es lo que yo sentí que es lo que yo experimenté que es lo que yo hice no es lo que me pasó dice Pablo esto es lo que yo tengo que decir en mi defensa esto es lo que me ocurrió hace 20 años tu testimonio es importante no por lo que tú has sentido no por lo que tú has hecho sino por lo que Cristo ha hecho Pablo no está narrando una decisión personal sino la obra de Dios en su vida Cristo por entero lo podremos mirar en otra ocasión lo que está diciendo aquí es Cristo Cristo salió en el encuentro Cristo me tiró al suelo Cristo me humilló Cristo me llamó Cristo me ha ungido Cristo 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 tu conversión cuando la cuentas te humilla cuidado con aquellas conversiones que nos dicen las experiencias y lo que sentíamos y lo que hacíamos y que nos llena de gloria y de majestad a nosotros y que apenas puede verse un poco de la sombra de nuestro Señor Jesús tu conversión te tiene que humillar de tal manera que te cueste confesar lo que eras y que te llene de gozo decir lo que eres y no lo contrario sin adornos personales sin atractivos para los hombres sin dramatismos sin exageraciones sin sensacionalismos sin énfasis en los sentimientos sencillamente narrar lo que me ocurrió era un hombre que daba la espalda a Dios y el Señor Jesús me cambió por completo estaba viviendo en este estado fuera hijo de creyentes o no y un día el Señor me tocó de tal manera que me sentí angustiado por mi pecado y al instante liberado del peso de mis pecados énfasis en la obra de Cristo a la gente no le va a salvar no le va a interesar lo que tú has sentido lo que tú has experimentado en tu interior sino lo que Cristo ha hecho en un hombre como tú en una persona como la que tú eras cuánto mal testimonio estamos hartos de oír cuánto testimonio centrado en el hombre y no centrado en Cristo déjame que te haga una última pregunta es verdad que cuando nosotros contamos nuestro testimonio tu testimonio tienes que contar tu testimonio tienes que hablar a la gente de lo que te ha pasado qué es lo que ha hecho Cristo contigo de dónde te ha sacado qué esperanza te ha dado pero si bien siempre serán los mismos fundamentos y los mismos elementos esenciales que tienen que estar en tu testimonio van a variar si profundizáis y quizá lo hagamos en ver el testimonio de Pablo lo que le ocurrió hace 20 años y que nos narra Lucas tiene un contexto diferente a lo que está haciendo ahora es públicamente Pablo diciéndole a una multitud opuesta a lo que le ha ocurrido en la primera ocasión quizá Lucas lo que está haciendo es describir la conversión de Pablo para que fuera aceptado recordáis en el capítulo 9 la iglesia estaba temerosa este que nos persigue ahora va a venir a ver si va a ser un traidor viene a espiarnos y Lucas tiene que decir no mira lo que ha ocurrido es esto y esto y esto y que sea real tu testimonio en este día y en este instante tiene que variar quizá por el contexto en el que se encuentra pero siempre siempre tiene que tener los mismos elementos fijaros como Pablo aquí en esta narración que nos está haciendo en primer lugar lo hace en arameo todo el mundo en el contexto que se puede encontrar sabría de otra manera pero él habla en arameo nos señala así Lucas y nos habla de como le había sido un buen judío que se había educado con Gamaliel fijaros como habla de Gamaliel y después habla de Ananías un temeroso de Dios y después habla de Esteban en el versículo 20 personajes que se han cruzado en su vida y que fueron cruciales en su testimonio religioso estricto celoso hasta el punto de perseguir a aquellos que le ofendían y que ofendían su religión lo encontraban orando nos dice que fue a orar al templo en el versículo 17 detalles de su contexto y si alguien en la calle en esta hora te pide ¿qué te ha pasado? ¿qué ocurrió contigo? ¿por qué este cambio? ¿por qué no en una reunión familiar con todos tus familiares no creyentes en una opción y en una oportunidad que tú tengas poder decirle soy distinto algo ha ocurrido en mí ¿por qué no buscar invitar a ciertas personas en cierto momento para poder decirle lo más importante y lo más extraordinario después de haber venido a este mundo? poder decirle con todo el fuego y con todas ganas que lo más glorioso no es la riqueza los viajes la familia sino el haber nacido de nuevo ¿por qué no poner en ti tal fuego y tal pasión la misma pasión y fuego que pones por un deporte o por un hobby? ¿por qué no buscar la oportunidad? cambia el contexto cambia las personas cambia el foro pero mantén el mensaje como nos ha dicho en el primer versículo que hemos leído trae tu testimonio como una defensa no como una excusa no para poder buscar alivio a tus cargas y a tus problemas sino poder decir no lo busqué pero no pude evitarlo defiende la doctrina del evangelio la obra del cristo en la cruz en pocas palabras pero con gran riqueza y amplitud varía todo lo que tengas que variar pero vea lo esencial estaba lejos de cristo incluso era un perseguidor burlón despreciador de estas cosas pero un día no lo pude evitar el señor jesús tocó mi corazón mostró la gravedad de mi pecado delante del dios juez y no pude hacer otra cosa sino rendirme incondicionalmente a su persona de tal manera que en un solo instante el señor jesucristo ser enemigo pasó a ser mi salvador y mi señor a quien me debo puedes decir estas cosas no pueden refrendar los demás hay un cambio en tu vida cada día de tu vida es un testimonio al señor que apoya lo que vas a decir en alto a viva voz aquellos que los quieran escuchar que el señor nos libre de los falsos cristianos de esos aparentes testimonios que no tienen sino aire y vanidad y que nos dé hombres y mujeres mayores y jóvenes que pierden todo temor y toda vergüenza y lo único que pueden decir antes será ciego pero ahora veo a él sea la gloria amén te das son de otro leí que todas Gracias.